Que pena mi amor Quisiera más Temo que no se haga Un milagro para mí Te llevas lo bueno De mi corazón Que pena si ya No queda esperanza Porque será La vida tan cruel Y porque lo que se ama Se nos va, se nos va No se debe amar Si es como un castigo Todo has de entregar Y nada pedir Que pena que todo Se acabe así Que pena mi amor Si tanto te quiero Porque será la vida tan cruel Y porque lo que se ama Se nos va, se nos va Se nos va Se nos va Se nos va Que nos va